Este es uno de los problemas más habituales que suelo tener al colocarme pantalones jeans. Pero en fajas curvy tenemos la solución, nuestra faja corset de 6 broches. Me lo voy a colocar y vean lo hermoso que queda con este outfit. Y miren chicas, yo me lo he colocado en el tercer broche porque llevo dos semanas usándolo y me ha ido súper súper bien. He bajado medias en la cintura. Quiero que vean chicas como mi faja corset de 6 broches logra mejorar muy bien mi outfit. Miren, y lo mejor de todo es que es totalmente invisible. Wow, miren esto chicas, miren esto. En verdad esta faja me encanta. Recuerden que esta faja lo tenemos disponible desde la XXS hasta la XXL. Así que si ustedes quieren solicitarlo pueden escribirnos ya y pedir el suyo. ¡Gracias! 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 Gracias.